La moto de su hermano La policía luego recupera Y ahora a su hermano Dos de las motos, repito, por lo menos que nosotros tenemos contabilizadas Una en la madrugada del domingo, otra esta madrugada Y en un rato vamos a hablar con los protagonistas Y vamos a seguir repasando lo que ha ocurrido policialmente Ahora vamos a saludar a Gabriel Fontanari Que es uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Varadero Para preguntarle a él todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana ¿Qué tal Gabriel? Buen día Buen día David, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido No, por favor A ver, Gabriel, contanos en principio sobre este accidente en Ruta 9 Con qué se encontraron Te pregunto esto porque había como algunas diferencias En cuanto a la información que había llegado Y luego con el trabajo de ustedes allí en el lugar Sí, sí, tal cual 23.15, le ingresa un llamado Teníamos también, tal cual como vos decís Una información, distrito tipo de informaciones Desde que era un despiste, que era un vuelco Sí Pero bueno, sale el destacamento al Sina Se mueve la unidad del destacamento Y bueno, cuando arriba del lugar se encuentra que sí, tal cual Era un vuelco y un despiste Todo esto a causa de que había sobre la cinta asfáltica Un neumático de un camión El cual originó que estos vehículos tratándolo de esquivar Y bueno, suceda esto Por suerte, sin lesiones para los ocupantes de ambos vehículos Así que bueno, por suerte El trabajo de bomberos fue solamente balizar Y una vez que ya el personal de autopista Se encargó de la escena Ya retornaron al cuartel Pero por suerte, sin lesiones para las víctimas ¿Son dos autos entonces los involucrados? Sí, sí, dos autos ¿Qué es terrible? Digo, a ver, podría haber sido esto un accidente aún peor, ¿no? Sí Sí, dentro del kilómetro 116, sí, tal cual Así que bueno, por suerte no pasó a mayores Pero bueno, pudo haber ocasionado un inconveniente más grave Gabriel, en este caso solamente, digamos No hubo que rescatar a ninguna persona Solo el balizamiento en el lugar de ustedes El balizamiento, porque ya muchas de las personas estaban afuera del vehículo Y bueno, así que no fue necesario el traslado Lo importante muchas veces de estos casos Es la información que les deben suministrar quienes llaman a ustedes Claro, pero bueno, la verdad que Empiezan a ingresar llamados Y bueno, sabíamos que algo estaba sucediendo Pero no teníamos muy confirmado realmente Qué era lo que estaban sucediendo Pero bueno, por suerte no fue De hecho quedó en espera Acá había personal en el cuartel central Para salir en apoyo Con el vehículo de rescate Pero bueno, no fue necesario por suerte Gabriel, y bueno, también nos Hemos enterado de este incendio ocurrido En la madrugada del domingo 2.40 En Mitre, el 3.040 Bueno, ¿con qué se encontraron? Bien, cuando arriba la primera rotación Se encuentra en una vivienda Que en el lugar no había En principio no había moradores No estaban los dueños Bueno, y una casa totalmente generalizada Así que la primera rotación Bueno, procede a cortar propagaciones Y va a ser el ingreso a la vivienda Para poder extinguir Y bueno, sí fue un trabajo bastante Largo después por el tema de enfriar Y de verificar la estructura como estaba Así que bueno, fue un incendio De dimensiones importantes Primero la casa Una casa tipo convencional O sea, de dimensiones, de tamaño Pero bueno, los daños fueron totales Así que el trabajo fue bastante arduo Para poder controlarlo Porque había bastante fuego Creo que algunas imágenes Ustedes tienen por ahí Sí, sí, Gabriel ¿Había mucho material inflamable En el interior? No, normal de cualquier casa Pero la verdad que la Como se aprecian las imágenes La carga de fuego era importante Ajá Ahora, ¿esto es porque el fuego Se expandió por alguna otra cuestión Que tal vez se deba investigar? Sí, eso estaba en materia de investigación Pero no, no Por el mobiliario normal O sea, por la combustión De los materiales normales Que tenemos bien en esas casas La verdad que Nos estamos encontrando Con esos panoramas nosotros Ayer lo hablábamos actualmente Bueno, el personal El sábado a la tarde Tuve una práctica De incendio Y también también Este tipo de cuestiones Lo hablábamos ayer Con la comandante Reina Que está dando Algunas de las capacitaciones Al cuerpo activo O sea, ¿cómo nos cambió la realidad? Nosotros con vos también Lo habíamos hablado De la cantidad de incendios De vivienda que tenemos ahora Al margen de la causa Que haya originado el fuego Pero nos estamos encontrando Con escenarios como este Como otro que hemos tenido En este último tiempo Que antes de incendio de casa Nosotros no teníamos Con esta cantidad Y con esta gran demanda De trabajo Así que bueno Vos fijate que en este mes Creo que hubo Cuatro incendios de casa Por lo menos Y hablando ahora Sin documentación ahora Sí, y además Gabriel Más allá de lo que vos decís Que es real Digamos, o sea Si bien habrá que Determinarse Las causas Que originan El mismo incendio Pero digo Lo que va de esta semana Ya tuvimos dos El de Serrano En el 1400 Y ahora este Sí, sí, sí Tal cual La verdad que Bueno, también Parte de esto El entrenamiento Que se está haciendo ahora Se está intensificando Un poco más Y bueno Por suerte Con los vehículos Que pudimos Ir adquiriendo Para estar A la altura De cómo nos cambió La realidad A nosotros O cómo cambió La realidad La labor nuestra Así que bueno Sí, preocupante Pero bueno Esta fue parte De un contexto Social Y Qué bárbaro Así que bueno Sí, la verdad que Mucho trabajo Terminaron tarde Los chicos Con Para que estén Justo el enemigo Que me está hablando Sí Terminaron tarde Con la labor De limpieza Y demás Gabriel, como siempre Gracias por la gentileza No, por favor Un abrazo grande Muchas gracias Gabriel Fontanari El sargento Gabriel Fontanari Hablando con nosotros Y fíjense Lo que ha dicho Puntualmente En los datos En los que ha dado De cómo ha crecido El índice De incendios De viviendas ¿Eh?